Si quieres disminuir las arrugas y las manchas de la piel, esta maravillosa fruta es una gran aliada de nuestra piel. Necesitarás una pera. Tritura la pulpa de una pera y aplica sobre el rostro limpio y seco. Evita hacerlo en el contorno de los ojos y los labios, ya que es un tipo de piel mucho más fina y delicada. Deja actuar la mascarilla de 10 a 15 minutos y enjuaga con abundante agua fría. Para mejores resultados, hazlo una vez por semana. Creamos para ti. Encuentra esta y muchas más recetas en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y sé parte de la familia Creaciones Así Soy. ¡Gracias!